Desde Corea, a control remoto, el presidente mexicano corrió a un trabajador. El presidente del empleo está valiéndose de este tipo de manejo a distancia. Es que ya le llaman mega fraude, aunque me parece que comparado con el Pemex Gate y demás no es tan mega, pero en fin. Pero estos se han dado como contrabando hormiga, ¿te acuerdas que le llamábamos? Pues esto es de lo que ha sido víctima el Seguro Social, ¿no? De un robo hormiga a lo largo del tiempo y en todos los... En todas las operaciones de compra-venta y todo. En todos los niveles. En todos los niveles, no solo compra-venta, desde abajo, de cocina, de intendencia, de guardarropa, de ropería, de medicinas, de todo, sábanas, todo, 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 todo. Y esto no es nuevo. ¿Cómo demonios no va a estar en crisis el Seguro Social? Las cuotas son suficientes. Los trabajadores son un montón. Bueno, pero si tú vas a hacer una compra y no va a haber una licitación, y de esa compra, de esos ochenta millones, vas a dar el cinco por ciento por fuera, pues hay una fuga espantosa. Eso es fraude, eso es robo, eso es cinismo. ¿Cómo no va a haber problemas económicos? Pues el titular de la Comisión de Protección contra Riesgos, COFEPRIS, se deslinda de cualquier acto de corrupción. Y el laboratorio, al asegurar que no tiene nada que ver, ni profesional, ni institucionalmente. Bueno, esto dicen ahorita, la farmacéutica Novaris, en un comunicado, indica que la investigación hasta el momento no cuenta con más información tras el escándalo. Resulta que, yo no sé si lo recuerdan, pero aquí hablamos al principio de que en un noticiario de Joaquín López Dóriga, se dio a conocer llamadas telefónicas, en una de las cuales se llega a poner de acuerdo con ese fraude. Hablan para qué nos metemos en datos. Lo importante era que alguien quería un 5% de comisión, que ya en cantidades como las que consume el seguro, ya es una cifra muy mayor. Así es, pero el del seguro social, el de adquisiciones, dice, conozco al implicado, pero no tengo nada que ver con él. Todos se deslindan, todos le hurtan el cuerpo, pero ya la primera cabeza ya cayó. Y creo que el problema fundamental, parte de que esto no es una investigación oficial, es una denuncia hecha en un medio, no hay ni siquiera una investigación lanzada por un organismo, ya sea interno dentro del IMSS o externo, que sería la PGR, no hay nada. Entonces, ¿qué se puede decir al respecto? Pero todavía no hay nada, pero va a haber. Bueno, mira, el viaje del presidente a Corea para asistir a la reunión esa del G20, a través del Twitter, escribió, he dado instrucciones para que se investigue a fondo posible corrupción y se castigue a los responsables. Ya les he hecho la maldición michoacana. Es que, pues sí, porque allí gitana casi no cuadra. Recuerdo un poco aquel telegrama célebre de Guerrero, le reportan que va a haber movimiento telúrico, que contestan movimiento desarticulado, telúrico, capturado, pero no habíamos contestado por un terremoto de la fregada. Lo que pasa es que ahorita la función pública deberá ver cuáles son las alteraciones que hubo en esta compra y puede acusar de fraude y de utilización de recursos de la nación y no sé qué. Son varios los delitos y eso lo tendrá que especificar. Función pública junto con el IMSS para que la PGR pueda detener al funcionario. De otra manera, les va a pasar lo que casi siempre les pasa, de que no tienen bien estructurada la acusación y luego tienen que decir, usted disculpe. Pero según se ha visto la trayectoria de su titular, Salvador Casillas, no responde la función pública. Siempre excusas y hasta parecería que simplemente está para disculpar. ¿Para cobrar? También. Son cobrones. Porque cobran muy bien. Ahora sí. Te fuiste hasta la cocina, mojado. ¿Por qué no cobran? Sí. ¿Por qué no cobran? Gracias.